Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5033A, para hacerlo es muy fácil, lo que van a hacer primero van a descargar unas aplicaciones que les voy a dejar debajo del video en la descripción y las van a guardar a una memoria micro SD, es como esta y se la ponen a su teléfono, una vez que hayan hecho eso se van a conectar a una red de wifi yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y están en esta ventana principal, vamos a tocar llamada de emergencia aquí vamos a tocar para que llame al 911, aquí se nos va a aparecer un monito, lo vamos a tocar aquí tocamos aquí el relojito, abrimos aquí el teclado, escribimos el siguiente código se nos va a abrir esto, tocamos aquí, estadísticas de uso nos regresamos, ya estamos en ajustes aquí vamos a buscar una opción que se llama seguridad bajamos un poquito, administrados de dispositivos vamos a despuntear esta opción, muy importante desactivamos debe de quedar así nos regresamos con mucho cuidado, nos regresamos estando aquí, nos vamos a ir a aplicaciones ver las 32 aplicaciones bajamos hasta la G servicios de Google Play o Google Play servicios es la misma la vamos a desactivar estando aquí, nos regresamos con mucho cuidado para no salirnos ahí aquí vamos a entrar al almacenamiento a nuestra memoria micro SD y vamos a instalar las aplicaciones que supuestamente ustedes descargaron y que guardaron en su memoria yo en mi caso las tengo aquí en esta carpeta vamos a instalar la primera aplicación le ponemos finalizar y vamos a instalar la segunda aplicación le ponemos finalizar y por último vamos a instalar la última aplicación le ponemos finalizar nos regresamos con mucho cuidadito para no salirnos estando en ajustes vamos a entrar a usuarios y cuentas a grabar cuenta seleccionamos Google y aquí vamos a meterle cualquier cuenta de correo de Gmail yo pondré la mía ustedes ponen la suya junto con tu y la contraseña tocamos aquí puesto el correo electrónico y la contraseña le damos siguiente bajamos hasta abajo aceptamos y listo aquí ya se agregó la cuenta nos regresamos con mucho cuidado ajustes y vamos a entrar nuevamente a aplicaciones ver las 34 aplicaciones me equivoqué ver las 34 aplicaciones bajamos hasta la G y vamos a activar nuevamente la aplicación Google Play Servicios la habíamos desactivado la activamos así queda activada regresamos aquí vamos a presionar el botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono una vez que inicie y que se conecta la red wifi le damos comenzar omitir configurar como nuevo dispositivo recuerden que las aplicaciones ocupadas se las voy a dejar abajo del video para que hagan uso de ellas cuenta agregada ya lo burlamos le damos siguiente aquí le ponemos ahora no omitir bajamos hasta abajo aceptar no gracias aquí le damos siguiente permiso omitir finalizar listo gente ya accedimos entendido nos vamos a menú ajustes bajamos hasta abajo sistema acerca del teléfono aquí está el modelo 5033A la versión de Android que trae 8.1 aquí nos regresamos entramos a respaldo y restablecer aquí no es me equivoqué nos regresamos está en la de abajo restablecer restablecer datos de fábrica y aquí nos dice que toda la información se va a borrar volvamos a reiniciar o a resetar el teléfono borramos todo y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y va a eliminar la cuenta google de forma inmediata bueno gente si les puede utilizar el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima gracias 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 gracias